Después de que ya pasaron cuatro días de la lamentable tragedia de la línea 12 del metro de la Ciudad de México, por fin, por fin les ofrecen apoyo a las familias de las víctimas. Recordemos que el gobierno de Claudia Sheinbaum les ofreció a cada familia 40 mil pesos, 40 mil miserables pesos a cada familia, en razón de la lamentable tragedia. Obviamente esto fue un boom en redes sociales, la gente tundió enormemente a esta jefa de gobierno y aumentaron, o mejor dicho, le pidieron a la aseguradora del metro que se hiciera responsable. Es decir, les pasaron la bolita, lo que hizo la aseguradora fue, pues bueno, ofrezco 350 mil pesos por familia de las 26 víctimas. Y bueno, se les hizo todavía, se les hizo menos, se les hizo poco al gobierno de la Ciudad de México y pidió a la aseguradora que aumentara los montos, que aumentaran esas cantidades. Y bueno, al final de cuentas, la aseguradora ofrece 650 mil pesos por familia, por familia. No lo ofrece la Ciudad de México, no lo ofrece el gobierno de Claudia Sheinbaum, no lo ofrece la cuarta transformación de la Ciudad de México, no lo ofrece. Que eso quede muy, muy claro, muy asentado. No es el gobierno de la Ciudad de México quien ofrece los 650 mil pesos, es la aseguradora de la línea 12 del metro de la Ciudad de México quien ofrece esta cantidad a todas las víctimas. Y bueno, al final de cuentas, lo que quieren las familias de las víctimas, lejos del dinero, porque pues a ellos no les interesa en gran medida el dinero, porque ni con un millón de pesos que les ofrezcan van a lograr que regresen los familiares que desgraciadamente fallecieron en esta tragedia. Ni con un millón de pesos van a lograr que regresen. Lo que quieren las familias es que se sepa la verdad y que enjuicien a los responsables, que paguen con cárcel los responsables. Hablando de Marcelo Ebrard, Claudia Sheinbaum, Mario Delgado y el propio López Obrador, que fue quien al final de cuentas recortó los gastos de todos los estados de la república, incluyendo la Ciudad de México, por el tema según de la austeridad republicana. Lo hemos venido diciendo en este canal, en estos videos, hemos venido diciendo que Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard, Mario Delgado, López Obrador, tienen que dar explicaciones. Sobre todo Marcelo Ebrard y Claudia Sheinbaum, que son los responsables directos Sheinbaum también porque recortó el presupuesto de mantenimiento, que fue un recorte de más de 2 mil millones de pesos. Eso no fue un accidente, fue una negligencia, como reza la frase que se dijo el día de ayer en las manifestaciones en la Ciudad de México. Evidentemente fue una negligencia por parte de Claudia Sheinbaum y también de Marcelo Ebrard, porque él fue el que construyó esta línea 12. Y también es negligencia de Mario Delgado porque fue el que pagó esta línea 12, fue el que dio los dineros. Y también es negligencia del presidente López Obrador por haber recortado gastos importantes a los mantenimientos, en este caso, del metro de la Ciudad de México. Y con que digan sus lamebotas que no es responsable, claro que es responsable. Y lo que las familias quieren es que haya responsables y que se enjuicien, que paguen con cárcel los responsables. Ni con todo el dinero del mundo lograrán que regresen sus familiares. Y no queda de otra más que enjuiciar a estos responsables. Pero bueno, ya vimos que en la Cámara de Diputados se propuso crear una comisión especial para darle seguimiento a la tragedia de la línea 12. ¿Y qué hizo la mayoría de Morena en la Cámara de Diputados? Pues simplemente votó en contra. Con su aplastante mayoría, pues evidentemente votó en contra de esta comisión especial y echaron para abajo esa propuesta que era muy buena. Hay que reconocer que esto fue una propuesta del Partido Acción Nacional, pero lejos de quién la propuso o quién no la propuso. Esto es algo que exigen, no solamente las víctimas de la lamentable tragedia, sino es una propuesta, es algo que exigía el pueblo de México. Porque el pueblo de México quiere que haya responsables, que se juzgue y que pague quien tenga que pagar. Y esto es un claro ejemplo del por qué Morena no debe tener la mayoría en la Cámara de Diputados. Le rechazaron la comisión especial a las familias de las víctimas. Y esto no se nos va a olvidar a todos los mexicanos. Tenemos la valiosa oportunidad el próximo 6 de junio de quitarle la mayoría a Morena en la Cámara de Diputados. Tiene que haber un equilibrio entre los poderes de la Unión, entre el Legislativo, Ejecutivo y Judicial. Hoy López Obrador ostenta los tres poderes. Manda en el Ejecutivo, manda en el Judicial y manda en el Legislativo, en ambas Cámaras, en la de Senadores y en la de Diputados. El próximo 6 de junio se juega la mayoría de la Cámara de Diputados y queda en todos nosotros quitarle esa mayoría. Porque si ya rechazó la creación de esta comisión especial para darle seguimiento a la Línea 12, evidentemente van a crear atrocidades. Como la destrucción del INE, la destrucción del INEGI, la destrucción del INAI, la destrucción de muchas cosas que nos lleven a la ya mentada dictadura. Y también nos puede llevar a la reelección del presidente de la República, López Obrador, porque ya no tiene gallos. Los dos gallos que tenían eran Marcelo Ebrard y Claudia Shembam. Con esto que pasó, es más que seguro que ya no van a ser candidatos a la candidatura de la presidencia de la República que tanto anhelaban.